Sí, en realidad esto, no sé si lo sabías, pero se llama la pintura anidimensional, que quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar. Depende de quien esté delante, toma lo que sea necesario, ni más ni menos. Si esto viene de un cuadro, se llama la casa o furto anidimensional, y para que tu público o el público de ustedes vean, esto es así. Es como si ahora pasara una explosión dimensional, acá ahora vemos todo lo que nos está rodeando, de golpe. Es como que se abre acá, a esta altura en el misil, un cierre, se abre el cierre y sale toda una explosión dimensional de colores, y a mí me borra todo lo que está alrededor a ustedes. Y ese fruto anidimensional, bueno, a mí me va a dar lo que tenga que darme, que así fue el cuadro que pinté, que es la casa o fruto anidimensional. De ahí viene después el tema de este nombre, que hoy fue tomado, si te vas a googlear después, vas a ver que lo que dice anidimensional la ha tomado como una nueva palabra, no existe, y la pusieron como una nueva palabra. Exacto, exacto. ¿Y esto, digamos, hay alguna inspiración tuya, Edgardo? ¿O básicamente es como decís vos, surge, digamos, nada más, o sea, se borra todo y surge, no hay nada tuyo, digamos, propio, sino que viene todo desde, que es como una visión? No, o sea, invariablemente yo no pierdo nunca la conciencia, o sea, inevitablemente pasa por mí, hay algo muy pequeño. Pero esto son apariciones, visiones, o con modos físicos se puede tocar, es muy, muy variable, no tiene una regla fija. Perfecto. Sí, por eso, si ustedes me ven, yo ando con riñoneras, o porque ya me ha sucedido estando campando en lugares. Puede pasar en cualquier lado, digamos. En cualquier lado, te digo, el baño, o comiendo, te voy a contar una que esa viene bien que la cuente. Estaba comiendo, estaba casado, de golpe desaparece el plato y aparece un cuadro. Después sobre ese aparece otro, y así otro más, o sea, era un cuadro con tres partes. Después que lo bocetía, vuelve a aparecer el plato de comida. Sí tengo que tratar de cuando tomo algo, que los que tienen alrededor mío no capten eso, porque si no se cortan. Ya me ha pasado porque esto sucedió de chicos, con amigos que después no veían nada y terminaban muriéndose. Pero es así, no promuevo nada. Puede ser que ahora veamos algo, son cosas que la manejan ellos. Sí siento cuando va a aparecer algo, como un sonido de abejas, una cosa se siente. Un zumbido, digamos. O algo raro ahí en el ambiente. Y vos, bueno, vas como ahí, captás, porque muchas veces hay cosas que salen, ponemos si fuera la pared, y salen fuera de la pared, como que tiene una forma. Son cosas, ahora es como una vez me pasó, y esto está en un libro verde, que es el plan hacia la humanidad, que se llama plan pétalo formal de apertura cósmica, algo así. Y en una pared, donde pintaba en ese momento en el altillo en Chacarita, aparece, de izquierda a derecha, ¿viste cómo son las listas de las computadoras? Exacto. De izquierda a derecha, cada letra. Cada carácter, digamos. Eso. Cuando yo lo boceteaba, volvía a desaparecer de derecha a izquierda, y así otro más, con símbolos, renglones. Todo eso da que en el libro verde, que la gente de algunos que pueda conocer, tiene acceso, está en la primera hoja de ese libro verde, que está el plan de pétalo formal. Claro. Vos tenés varios así, cuadernillos. Hay 14 libros. Sí. Ya hay más de 2.200. 2.200 cuadros, tengo 100 regalados, más o menos, porque lo único que yo puedo hacer con estos cuadros, si los siento, o hay un mandato, los regalo. No se comercializa. No, no puedo ni firmarlos, porque no soy creador, soy un copiador. No puedo comercializar con nada el tema, ni las charlas, ni los libros, se regalan. Acá mismo ahora, fíjate, a mí me invitaba gente para dar unas charlas, lo único que yo pedí, es que vine con Robert, un amigo, vinimos los dos, yo le presenté los papeles, ponele, desde la carga de combustible, más el peaje, me retribuyen eso, más el doble, porque me tengo que volver. Nada más que eso, estoy parando en la casa de mi hermana, no puedo llevar un solo centavo, más de lo que yo traje. Y estas pinturas, vienen acompañadas de algo también escrito, digamos, de alguna canalización escrita, de algún mensaje. Hay algunos que tienen escritos, y todas tienen título, que el título es significativo también. Ahora, en esto, en los libros, que bueno, en un momento, si no, la oportunidad es extraer, trabajan un poco como el I Ching. Hay 14 libros, ya se pueden reeditar, 7, hay 7 nada más, que yo voy regalándole, además no se pueden reeditar. Ponele, si uno ahora está con una interrogante, ¿qué tengo que hacer? ¿o dónde? ¿qué encaro? Entonces, abrís, ponerle 7, en este caso hay colores, naranjas, rosas, verdes, y bueno, agarro el rosa, por decir algo, lo abro en donde siento, y si hay, depende si es un cuadro, un escrito me va a contestar en su momento, el interrogante que yo tengo, así trabaja. Porque, ¿qué pasa? Si uno quiere leerlo correlativamente, como cualquier libro, te vas a volver loco. Porque de coma significa una cosa, con 10 significados distintos, depende de quien esté leyendo los libros. Exactamente, es como la interpretación, digo, de cada uno, el que ve el cuadro, digamos, es como que interpreta, o sea, tiene un mensaje para cada uno individual. Así es, así es, por eso a mí también me alertaron, cuando empecé con esto, dos semanas mayores, ojo, que no te atemponga vos, que te pongas delante la obra, más importante vos, que la obra en sí misma. Porque vos desaparecés, lo importante va a ser siempre la obra, con quien esté delante de la obra. Digamos, la trascendencia que tiene eso. Sí, se van a olvidar del quincopio, ¿entendés? Entonces vos tenés que trabajar con tu yo, bueno, el ser humano, el tema del ego, y sí, claro. Pero bueno, y tocar, y como en el fútbol, vos te gusta el fútbol, toco y me voy, toco y espero el pase, claro, y te va a desaparecer más, para no te quedás con todos los, ¿me entiendes? ¿Cómo decir? Bueno, que la gente busque por sí misma, o trate de tener inquietudes, y también que lo llame a nivel de, o sea, a través de mensajes o lo que fuera, también le indiquen cosas. Claro. ¿Y cómo comienza todo esto? Digamos, o sea, vos antes de que te venga este conocimiento, así, en el arte, que transmitís algo en el arte, digamos, ¿vos tenías algún interés sobre estos temas? ¿Habías tenido alguna experiencia, o algo previo? Sobre el arte, nunca me gustó pintar, no era mi hobby pintar. Básicamente no. No. Y apenas empecé a pintar, para mí era un trabajo, y fíjate lo que es la contradicción de un humano, que yo sabía, si recibía un boceto y lo boceteaba, tenía que pintarlo, entonces él esquivaba, veía un cuadro, y me iba y no lo tomaba, así aparecían tres veces hasta que lo tomaba. Ah, o sea, había una insistencia en... pero porque yo me negaba a tomarlo, sabiendo que tenía que después laburar para pintarlo, si yo no lo tomaba, no había laburo. Claro. Tenía que contar la historia de los humanos. Bueno, ahora no, hoy es mi vida, estoy esperando poder sentarme a pintar, pues como que me siento en una cápsula, y estoy 20 días internado, todo el día pintando cuadros, te saco 110 cuadros en 25 días. Claro. Pinto cuatro, pinté máximo, fue cinco cuadros por día. Claro. Todo vertiginoso, vos sos un óleo, olor a óleo, donchado de óleo por todos lados. ¿Cómo te viene ese conocimiento? Digamos, si vos no tenés... ¿Querés que fuente donde empieza lo de los... Sí, claro. ¿Cuadros? ¿O querés que vaya al principio? Porque tiene estrecha relación con los dos hermanos, pero los cuadros como si fueran a parte media, pero necesité... Cuento rápidamente, ya que esto está en internet, o está en algunas entrevistas, y va a parecer un cuento fantasía lo que voy a decir, pero bueno, acuérdense que cualquier chico que tenga dos años y medio de edad, si tiene un accidente, algo grave, le queda marcado a fuego. Sí, sí, le queda captado, le queda captado y lo va a contar capaz que de grande, si no le pasa nada, no se va a acordar. En mi caso particular, yo dormía en lo que era una habitación de mi abuela, ya fallecida una abuela por parte de mi vieja, esta habitación lindaba con un patio, que ahora no existe más, capaz acá, pero esos techos, viste, vos los bajabas y subías, metálicos. Exactamente, sí, justamente como que está acá, el que se abre y se cierra. Exactamente. Y ahí, cuando ese patio, que lindaba con esta habitación, estaba lleno de seres, todo encapuchado, y la capucha, como que le producía oscurelada en el rostro, y no veía rostro. No se veía nada. Como con sombreros de mago, vos habías contado alguna. por eso no, esto es como un monje, como monje, claro. que les cae todo enterizo, lo otro sigue, he visto magos, que los universos que tenían dibujados en sus gorros, vivían, giraban, había movimientos de planetas, una cosa rarísima. Claro. Y los tipos con un chino, una barbita finita acá, la barbita finita, parecían medios orientales, esos magos que yo veía, que están pintados también. Bueno, cuando me iba a acostar, dos años y medio de edad, traspasaban la pared, que lindaba este patio con esta habitación, algunos, esto estaba lleno de estos seres, siete u ocho, ponen, no sé qué cantidad, y rodeaban la cama, yo estaba acostado, y tengo como unas, digo, yo tapas de cacerola, que no son tapas de cacerola, unas cosas redondas que ellos agarraban, sin tocarme, y sin hacer ruido, hacían así, y hacían este movimiento, así, estos, y siempre con esa, que no se les podía ver, los que tenían barba, no tenían barba, hacían el nombre de sus mujeres. Esto, claro, yo lloraba y gritaba, mis padres, que también estaban pegados, a mi cuarto, salían también a ese mismo patio, venían, encendían la luz, y qué pasa, no había nada, entonces vieron que al, al encender la luz, yo dejaba, me tranquilizaba, y los seres, cuando venían, estos tipos encapuchados, cuando venían mis viejos, volvían a atrapasar la pared, y se situaban dentro del patio, mis viejos no veían nada. Vos tenés un vívido recuerdo de esto, digamos, pero es como, para mí fue traumático, por eso partí de ahí, no fue, no fue lindo, no fue, ahora sí, claro, lógico, cuando uno tiene dos años, obviamente, por eso fui muy miedoso a la oscuridad, temía mucho a la oscuridad, dormir solo, tenía que, hasta no sé qué edad, tuve dormido con una pequeña luz, claro, fue traumático para mí, bueno, hoy ya es otra historia, pensás que fue una especie de preparación, eso en ese momento, por eso voy a contar correlativo, cómo viene todo, claro, que después la contestación de todo esto, la tengo, cuando voy a la estancia de Aurora, en Salto Uruguayo, o más conocida como el Omnidromo, de Salto Uruguayo, estaba Tona, Ángel Mayra Tona, o Toto, cariñosamente, como se lo conocía, bueno, esto dura, estos seres duran más o menos, hasta los cuatro años y medio de edad, después a los once años, en la laguna que está mal, eso hay un dato que, en eso me equivoqué yo, que no es Lobos, en la laguna de San Miguel del Monte, estábamos, en ese tiempo, amigos de mi viejo, y habían colocado una carpa estructural, que ya no existe, tipo militar, que vos entrás, tenés la cosa de lona, el piso de lona, y tenés como habitaciones de lona, que vos dormís, pero son divisiones de lona nada más, no hay otra cosa, son estructurales, pueden dormir día, 15 personas adentro, bueno, yo dormía en este tipo de habitación, con un pasillo, que cada pasillo de eso, comunicado con cada habitación de la lona, y dormía pegado a la pared de lona, que daba al exterior, en un momento dado, me voy a acostar, por eso digo, aclaro siempre a los que van a ver, un poco el reportaje que estás haciendo vos, es que, me voy a acostar, desaparece la pared de lona, había caballos pastando tranquilos, era de noche, el cielo, en la laguna estaba mucho más adelante, y el cielo muy estrellado, de golpe hay una estrella, como se empieza a agrandar, titilar, titilar, y se va acercando, 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 y más o menos, unos 500 metros, donde estaba la carpa, esta sentada, se apoya, esto a mí me da que es un hecho real, porque los caballos, se inquietan, y salen disparados, y se escucha el trepidar, de los cascos del caballo, resonaban en la parte, de la base de la carpa, y esto que se apoya ahí, que era un plato invertido, pero era como que hervía, porque le salía, como un humo, como una neblina, por eso se veía, pero no tan perfecto, el tipo plato invertido, claro, en un momento dado, se empiezan a colocar, dos seres, del mismo color de la nave, como con neblina, muy luminoso, un gris mercurio, que pueden ser, porque tampoco se ve el detalle de la cara, o mujeres, u hombres con peros al lado, porque es como un pelo, que le cae así, en los hombros, estas dos siluetas, se acercan a la carpa, y yo me duermo, estos dos hechos, más otros que sucedieron, que no importa tanto, dos de chiquititos, luego de los 11 años, a mí me lleva a buscar, en el tema, hay que ver la explicación, qué me pasó, de qué manera, por eso conozco a Serpa, conozco a Pedro, fui de una secta, de una secta, está mal al lado eso, a Nanda Marga, que era hindú, bueno, fui ahí andando por todos, ahí nadie me da explicación, hasta que en el 78, ahí sí viene, esto de los cuadros, a mí se me aparece, en un comedor, de la casa de mis viejos, a mí me gustaba mucho, escuchar música, pero con una entija de luz, que entra de la cocina, donde estaba mi hija, mi hija era muy enferma, una muy buena mujer, muy enferma, entonces vivía a tras mano, veía mucha televisión, era como que tenía otras, otra manera, claro, de expresarse, de moverse, exactamente, y bueno, estaba escuchando música, con la entija de luz, que venía de la cocina, donde estaba mi hija, mirando televisión, y ponele hacia la derecha, aparece la cabeza, de un egipcio flotando, de costado, con una nariz bastante pronunciada, con un turbante, todo de colores, pero hacía como una suspensión, así se mueve, como si algo está, si está levitando, levitando, claro, a mí me da mucho miedo, me voy hacia la cocina, de mi vieja, ¿qué edad tenías en esta? Bueno, era jovencito, era joven, y, este, bueno, así sucede, durante tres noches seguidas, la tercera noche, a ti no bocetear, la silueta, del egipcio, desaparece, no, aparecía, las tres noches seguidas, apareció, cuando a ti no bocetea, desaparece, entonces eso, como era muy miedoso, empezaba a aparecer, ahí viene lo que vos decías, tipos animalescos, tipos magos, tipos con escafandras, cuadros raros, entonces empecé a acumular bocetos, como no pintaba, no me gustaba pintar, no me gustaba pintar, ponía el número, ponéle, el uno era el egipcio, ponéle, atrás el uno, dos, tres, no sé cuántos bocetos, no me acuerdo, en ese tiempo vivía, un tío mío, que lo referiré a Carlos Héctor Prado, y él conocía mucho la parte de artistas, y también artistas pictóricos, entonces le digo a mi tío, tío, a mí me pasa esto, yo necesitaría que me contacte con algún artista, o pintor, un par, que quisiera ver si ellos pueden plasmar, lo que a mí, me dan proveo, claro, viste, porque yo no sé cómo hacer todo esto, si, no tenías ningún método, como para poder plasmarlo en el papel, no, yo le he parado a otro, ahora a otro, y yo me desligo, bueno, los pintores que me, me hizo contactar, mi tío, ellos lograron todo lineal muy bien, pero el color no era el que yo veía, que era un color raro, bueno, empecé a probar en Témpera, como vi que algo salía, me voy, no sé si existe todavía, que es una artística muy grande, que está en Uruguay, eh no, talcahuano, talcahuano, y Marcelo Terabial, Villalba se llama, en la esquina, y busco al empleado que me ha inspirado confianza, para hablar de esto, y no se burlaba de mí, entonces, pero, bueno, un flaco que había, digo, mira, yo tengo un pintalcuado, no sé con qué, de qué manera, ni en qué base, ni en el antepo, muy mal, le me dice, mirá, llévate óleo, lleváte algunos, bases, de tela, luego rebajás con agua minera, papapá, bueno, me dio el dato y me fui, cuando recién ahí, empiezo a pintar en óleo, me vienen todos los secretos de la pintura, como voces metálicas, a la altura de la frente, como se diría, lo que diría, la famosa glándula piñal, que a veces le llaman, algo cortante acá, pero no solo eso, porque si no, no podía haber pintado, los brazos caminaban, movían vertiginosamente, pero hay una cualidad, yo hasta hoy, si vos me mirás pintar, puedo estar abrigado, todo hasta acá emponchado, pero los brazos del colo para, para abajo tienen que estar libres, como que entrar algo por acá, por el colo, deduje yo, claro, porque es la sensación que vos sentías, y tengo que tenerlo libre, y esto anda, en el momento de pintar, también te viene eso, o es, o es solo cuando adquiriste, recibiste ese conocimiento, no, eso en el principio, ahora imaginate, ya vengo pintando, claro, fue todo muy nuevo para mí, sentarme, como hago esto, entonces era todo, como que viste, tenés que empujar al burro, para adelante, se empacaba, ahora no, son todas, tienen que, mucho más fluido, y si, porque yo me siento, como ves, si, que pasa, esto si es bueno aclararlo Mariano, ponele, hay cuadros, que aparecen, sin colores, si hay con colores, yo anoto, violáceo, azul, verde, poco a poco, después repito, lo que dicen, muchas veces yo abro así, y me encuentro, todo lineal, pero no dice colores, cuando abro ese tipo de cuadros, aparece, todo pintado acá, lo único que tengo que hacer es copiarlo, claro, o sea, parece perfecto el cuadro pintado, tengo que copiar, nada más, vos preguntaste alguna vez, o te diste cuenta del porqué, porque son, aparte de eso, yo tampoco, de pintura no entiendo mucho, pero son hermosos los cuadros en sí, digamos, tal vez artísticamente hablando, tienen muchísimo color, o sea, eso se relaciona con algo de, digamos, de estos seres, o sea, tal vez, qué efecto quieren causar en transmitir algo tan colorido, porque tal vez, hay gente que recibe o algo, y tal vez no son tan explosivos los cuadros, porque se llaman colores dimensionales o colores astrales, eso en la cuarta dimensión, es muy común ver ese tipo de colores, que es la invisible, la dimensión invisible, exacto, hasta tal vez se ven colores que, tal vez nosotros podamos no divisar, porque son vivos, o sea, nosotros también son lindos colores, pero viven, vos ves, láten, se mueven como, los ves que están, que tienen vida propia, entonces es otra historia, mutan, de golpe pueden mutar, si hay una relación con vos, este que es como un bordeón, empieza a mutar y se transforma, porque hay una hilación, o sea, es otra historia, es otra historia, claro, no sé lo que te iba a decir, pero no sé si, no, me dijiste que venía el conocimiento, o sea, se veía el cuadro perfecto, esto es importante, claro, es, ellos con cada cuadro, sea por el color, o por las formas, ellos transmiten, en el circuito más interno y profundo del ser humano, ellos hablan que es un iceberg, viste que el iceberg se muestra, lo más pequeño, lo más grondo, está abajo del agua, debajo de la superficie del agua, exactamente, muestran un cuarto de la humanidad, muestran un cuarto, el resto lo tienen que interpretar la humanidad, que viene lo que estamos hablando, o sea, no hay condicionamiento, en la charla que pasa, yo explico algunas veces, algún patrón de algunas, o sea, en la medida que yo recibo, de todo el cuadro, sé que significa, policolor, la línea, ese punto, imagínate, en 1200 cuadros, queda todo en el inconsciente, pero también me aclararon, ojo, no condicionar el quinta delante, en una charla, claro, no puedo explicar todo el cuadro, porque si no, es como que me está dando tu opinión, que sienta la persona, aunque sea contrario a lo que yo le indique, porque es un valedero, entonces bueno, hay que elaborar todo eso, viste, hasta ahí, de qué explico, qué no explico, claro, claro, y, yo, más que nada, saber el tema, porque se habla mucho de los hermanos mayores, para la gente que no sabe, o sea, más allá, todo esto tiene, obviamente, la pintura tiene toda una trascendencia, un mensaje, ¿cómo es, digamos, cómo fue tu contacto con, digamos, con esta realidad, que tal vez para muchos puede ser, este, como difícil de entender, o, ese algo más que hay ahí, ¿cómo, cómo es la relación con estos seres de los que se habla? Bueno, esto de chiquitito, de 11 años, y que no terminé con la pintura, terminé con la pintura, esto sí que vale la aclaración de la tu pregunta, esto de la pintura, claro, me lleva a que, empecé a pintar, y, yo tenía muy buena relación con mis viejos, viste, mi viejo un tipazo, fue mi primer amigo, y empezaron a aislar, y mis amigos de la infancia, como, vos te pasas ahora, son un tipazo, y de golpe te empiezan a decir, Egarro o Mariano se volvió loco, sí, claro, y Egarro decían, Egarro se volvió loco, es difícil eso, es muy difícil, yo estoy a punto de estar hoy hablando, me vine a hacer un reportaje al Borda, estaría, claro, que venís ahora, a ese nivel, sí, sí, yo no quiso, porque tenía que hacer otra cosa, y, ¿qué pasa? yo me volví muy en mi taller, yo era rubio en ese tiempo, y barba largo, y trabajaba en las torres de retiro, entonces me aislaba, en las torres de retiro, me venía al altillo a pintar, en un momento dado, pasó un tiempo, empecé a sentirme inseguro, y digo, pucha, pero si mi familia, me está aislando, mis amigos se mofan, ¿no será que esté el loco, en serio? ¿viste? porque te planteó la duda. Sí, sí, uno se lo pregunta. Es fácil, es normal, y en este pasaje, de ir buscando las personas, para que me indicaran, que me aclararan esto, de los 11 años, de los chiquititos, me quedó muy grabado, Pedro Románico, que con él, aparte, hice un curso de ciencia extraterrestre, de los 18 años, en el Asaya. Un grande Pedro, que hablaba de estas cosas, cuando todos se reían, absolutamente. Fue un maestro, de todos los que andan ahora, dando charlas. Totalmente, yo creo que la mayoría, fueron argentinos, por lo menos fueron, en sí decirlo, discípulos de él. Sí, totalmente. Increíble, increíble, todo lo que dejó, el legado que dejó, y que hasta el último día de su vida, con la edad que tenía, pobre, que ya era una persona muy mayor, siguió, hasta las últimas consecuencias. Sí, sí, Pedro, un ser excepcional, que tengo pintados cuadros de él. Entonces, ¿qué hago? Busco una casilla de correo, que es lo único que encontré de Pedro, y muy profusa, son dos carí, dos hojas de ese oficio. Cuando no estábamos con toda esta globalización, de estas cosas, o sea, fue escrita, puño y letra. No, puño y letra, porque aparte yo siento, cuando voy a escribir, viste, mandá, y están mirando, Y le mando, sabiendo que es un tipo muy ocupado, le pongo al final de esto, que le estaba expresando, a nivel escrito, le digo, si usted cree que yo estoy loco, póngame sí. Si usted cree que yo no estoy loco, dígame no, yo con eso ya me voy a mover tranquilo. El tipo, me cita en su casa, me manda una vuelta a correr, no me dice nada de eso, y me cita en la casa de Rafael Castillo. Y me, llego de noche, me puso los cerrados para llegar, me dice, mirá, vos ponete debajo, la casa de Pedro, era como una casa quinta, muy grande, verde, tenía su casa, más en fondo, muy lindo, un pirámide. Y él me dice afuera, me dice, colocate debajo de este farol, yo me voy a poner entre los árboles en la oscuridad, olvídate de mí, y empezá a contar todo lo que me dijiste en lo que me escribiste. Quiero saber hasta dónde es real lo que me estás diciendo. Bueno, estaba tan vívido, lo empecé a contar acá. Cuando termino, me dice, mirá, yo tengo un lugar para vos, tenés que ir solo, acampar, lo menos veinte días, no tenés que tener miedo, y como es un lugar secreto, primero si querés charlar con tu familia, amigo, alguien, si decidís venir recién a ellos, te voy a decir, dónde es este lugar. Bueno, fui, consulté, hablé, yo le dije, vengo a decidir, y bueno, Pedro, sí, me dice, cómo llegar a este lugar secreto, resulta ser la estancia de la aurora del Salto Uruguayo, que en ese tiempo era altamente secreto, no ahora que, bueno, igual ahora no se da nada la aurora de este tema. Pero fue hasta indagada por militares y demás. La NASA, todo, y fue comprobado que era un hecho real. Era un centro como energético donde había mucho movimiento. Lugar madre del planeta, del contacto. No, no era joda eso. Exacto. Y, bueno, me dice, cómo era, qué tenía que hacer, de qué manera, y me da un sobrecerrado, que me dice, esto se va a sentar en mano de parte mía, Ángel María Tona, él va a saber lo que va, tiene que hacer con vos. Bueno, hago todo el periplo ese, de caminar, comino un montón, llego, y me presento, bueno, por parte de Pedro, le doy el sobrecerrado, él se corre un costado, lo abre y se empieza a reír. Nunca supe que contenía esa... Ah, vos nunca lo pudiste ver, se lo diste cerrado como estaba. Se rió y nada más, agarra, se va ahí nomás, que está el casco, la vivienda de él, sales así en el sobre, y vienes como con un algo familiar de fotos, como si vos me quisieras mostrar, o ella o lo que sea, de un, no sé, de un sobrino, de un hermano, no sé. Y en vez de tener fotos familiares adentro, tenía fotos de seres, de naves, bocetos, en color, bueno... Increíble foto, digamos. Bueno, una milla de fotos, que para mí era una cosa de loco. Y ahí me empieza a abrir todo lo que era Aurora, y ahí empecé a volver a tener miedo, me llegó a la parte de chico, y él, mira cómo sabría Pedro que yo iba a... lo que iba a pasar, de mi miedo, y que tú no me voy a ofrecer, si va viva, que yo estaba refruncido, y me iba a decir, quedaste dormido acá con nosotros en el... Bueno, me ofrece, y dice, no tenés que aceptar de dormir en el casco, vos le tenés que decir, que él te elija el lugar para vos poner la carpa, y ahí vas a ir a tener tus experiencias. Bueno, me enseñaron el lugar, armamos la carpa, que después de unos cenas, un momento veremos, es un bosque, hay dos bosques dentro de la estancia, ahora son de eucaliptos, en la punta de ese bosque, a cinco cuadras del casco de la estancia, yo no puedo pegar un grito, no me iba a escuchar nadie. Bueno, vamos, y ahí me quedé hasta las doce de la noche, y Tona me dijo, y me dice, quedate dormido acá, tenía dos hijos, veniste con Tulio, dormís arriba, no, le dije, mira, me prometí a Pedro, no puedo, bueno, y mirá vos, lo que, todavía tengo esa bolsa a dormir, me salgo, se van a dormir, la familia Tona, y imagínate, había cinco cuadras, y acá está el bosque, acá está el casco de la estancia, acá, había todo el cielo, y me quedé como dos horas, por el miedo a, a llegar a esa carpa, y que podía, porque me decía, no se te pueden hacer, aparecer de golpe. tenés una experiencia fuerte, tenías como, y lo que menos esperaba, no estaba preparado para algo así, yo quisiera que, de a poco, claro, bueno, al final me mando a hacer la carpa, y qué hago, me envuelvo con una toalla, los ojos, y el oído, y la bolsa de mí, y tengo dubea, está acá arriba, para no ver nada de noche, imagínate, yo fui para otra cosa, claro, gracias a Dios, los hermanos saben lo que hacen, lógico, las experiencias, las tuve mayormente de día, bueno, ahí vivo, estoy 20 y pico de días, y estas experiencias, que yo tuve ahí, me aclararon algunas cosas, es lo que me une, aparte de ser a nivel visual, fueron a nivel interno, digamos, y de contestar preguntas, y de contestar preguntas que uno se formula, y si, porque imagínate, aquel que pueda tener alguna religión o no, hablar de un Jesús, no sé, de algo santo, no sé qué, que vos lo tengas delante, te sentís, hay una sensación, que alguien, así como con un cierre, y te ve lo más recóndito tuyo, lógico, y hay tanto amor, que no te da vergüenza, vos no podés ver irte así, con cualquiera, exacto, siempre algo tenemos adentro, viste, si, somos humanos, y bueno, claro, y tanto amor, que te pones a llorar, y no me ponías a llorar, era muy fuerte esa sensación, pero si, porque hay tanta bondad, pero de golpe, vos te das cuenta, están enviándote todo, todo, uno no puede ocultar nada, nada, olvídate, nada, y, bueno, esta experiencia, me une, lo de chiquitito, lo de los 11 años, y lo de los 4, y creyendo, que era la última vez, que vi a la estancia de la aurora, bueno, me despedí, bueno, podemos hablar, pero, después seguí yendo, 9 años seguidos, tengo a hijados, en esta estancia de la aurora, después termino, oh, casualidad, que mi viejo, rechazado, me pidió mi viejo, de ir a este lugar, y así empezaron mis amigos, pero el tema era, que ponele, si yo sentía de alguien, tenía que avisarle a la tona, tona, ponele Mariano, a Ilén, o a Ilén, quieren ir, bueno, a ver, dame los datos, y él después, a los días me decía, son bien recibidos, son mal recibidos, si son bien recibidos, yo te batía los datos para llegar, y te ibas, pero con esto pudiste unir un poco también, a tu familia, a lo que no te pasaba, todo, todo, mi hermana, todo, todo, hemos sido con amigos, pasamos de 10, bueno, hoy actualmente no está cerrado, lo de la aurora, aurora empezó en el 90, en el 77, ¿hay actividad igual en ese lugar, más allá de eso? Es una base de ellos, pero no hay contactismo humano, ahora si vos vas a la estancia de la aurora, vas a encontrar un cartel, que lo mueve el miento, que te dice, cualquier inquietud sobre la NASA, cualquier inquietud sobre los ovnis, dirigirse a la NASA, si ahora está alto el Padre Pío, pero del perímetro de la aurora, hacia otro lado, tal vez fue para un momento determinado, que tenía que pasar eso, claro, es muy común los hermanos mayores, de golpe encienden un foco acá, tanto tiempo que ellos saben, que lo tienen que tener encendido, lo apagan, encienden otro por acá, y acá y acá, como Capilla del Monte, plazos con la aurora, se dice que puede haber ahora, cerca de la colisera, algún foco que ellos puedan abrir. En los Andes. Sí, sur nuestro. Ahora yo te pregunto a vos, Edgardo, más allá de toda la pintura, y de todo lo que se transmite, te dan como un mensaje, digamos, obviamente que hay un objetivo, pero digamos, ¿cuál es la trascendencia más profunda, digamos, de este mensaje? Para transmitir a la gente, para... El cambio de conciencia, ellos hablan de que el humano, está atendiendo a su destrucción, que ellos pasaron por momentos, muy parecidos al nuestro. En momentos de evolución diferente. Igual, igual, por eso no se entienden, en otros planetas, lo que fuera. Y que el humano, debe, porque aparte viene una nueva era, donde el humano hoy que está, si no cambia, no puede vivir en esa nueva era, en esa nueva tierra, porque va a ocupar un escalón más, en la evolución de la tierra, y va a pasar a ser un planeta de luz, por eso se llama la nueva era de luz. Pero ellos muestran sin obligar, ponele, y eso está buenísimo, porque pueden venir a los dos, dicen, che, tenés esta opción, y tenés esta opción. Como estamos haciendo ahora, estamos mostrando, y después cada uno... Totalmente, se te puede decir, che, este es un loco, la verdad, y yo sé si viví o no viví las cosas, pero a mí me interesa obligar a nadie que crea, porque si no, no me interesa, yo me voy, fiesta, si me encantaron ustedes dos, y les agradezco, yo sé que los reencuentros, van a seguir igual, más allá de los tiempos, por los espacios, pero ponele, la gente va a ver este reportaje, que se sienta bien con ellos, y que si sienten, no, este es un trastorno, andás a ver, bueno, es lo importante de lo que sientan, no que se obliguen a creer algo, el corazón te dicta que es lo verdadero, y lo que no es verdadero, o que intentes delante, simple, es así de simple, simple, perfecto, y como hacemos para enlazar, porque también, digamos, viendo lo que ve cada uno, hay como mucha confusión también en este tema, y digo, ¿cómo se enlaza, o por lo menos a vos, si vos tuviste una experiencia en particular, de involucrar a Jesús, a María, con los hermanos mayores, con estos seres que son provenientes de otros planetas, y te dan un mensaje, ¿cómo se enlaza eso? Bueno, ellos hablan de planos crísticos, hablan de Jesús, en realidad Jesús es lo terrestre, el Cristo es el, lógico, más allá de las religiones, exacto, avatares, que en determinado momento, vienen, porque deben de brindar a planos inferiores, como en este caso, sucedió acá en esta tierra, en su momento, o en otros planetas, vienen avatares, que se tienen que tener una investidura, según el momento, donde van a cumplir su misión, lo de Virgen María, a mí me pasa más, yo estoy, estoy bautizado y todo, no soy seguidor, no ando en iglesia ni nada, yo también tengo una formación cristiana, digamos de, digamos de chicos, tal vez sin saber, y después bueno, uno, opta, claro, y yo tenía un pío, que era, igual que el Papa Francisco, ahora que era jesuita, claro, de la orden de los jesuitas, y él, fíjate, nos viene a casar, a mi señora de mí, viene de Estados Unidos, especialmente a, a casarnos a nosotros, en Aedo, en la Sagrada Familia, y, para mí la Virgen, digo, pucha, no me encajaba en ningún lado, y, sí pinté una Virgen Estelar, es el único cuadro que pinté parado, lo demás os pinto sentado, sí, era la Virgen Estelar, justamente, pero es un ser de ellos, claro, digo, ¿dónde encaja esto de la Virgen? acá, vos lo pintaste tal vez, no, la Virgen sí, porque es uno de ellos, pero el tema de la Virgen, la aparición es la Virgen, ¿cómo es este? Claro. Y, en la Aurora, estamos, estaba mi viejo, otros amigos de mi viejo, que vaya a ir a la Aurora, va a saber lo que yo estoy diciendo, vos entras, o la Aurora, que es, el camino que va, que, que vas hacia la Aurora, viene la Tremal-Layman, tierras coloradas, dice el camino, acá está la tranquera, cuatro kilómetros, la Tremal-Layman, está, la tranquera hacia la izquierda, para entrar al casco, que ya no puedes entrar más, en mi caso sí, porque tenemos amistad con los hijos, y todo, pero, normalmente por el tema, no, no vas a apuntar, si es el padre pido, bueno, vas al casco, del casco, acá, hay un bañadero, de animales, donde se los vacunaba, se los entraba a bañar, tanto ganó vacuno, como lanar, y más acá, está el bosque, yo te digo, donde acampaba, que siempre, todos los amigos, y mi padre, o quien fuéramos, también terminamos acampando, en el mismo lugar, que a mí me dieron, por primera vez, no íbamos a otro lugar, ¿qué sucede? Bueno, yo llevo a mi viejo, se hace muy amigo de Tona, porque a Tona, igual gracioso, le gustaban mucho, los chistes verdes, claro, y mi viejo, muy buen contador, de chistes verdes, entonces, entramos muy bien, con otro mario amigo, y dele, que esperaba a mi hijo, para grabar los chistes, y, por eso que estaba mucho, en el casco, en la estancia, como amigos, con Tona, su familia, Elena, sus hijos, bueno, cuando nos volvíamos, éramos como, 7 u 8, y van en caravana, y Mario, el primero que avanza, es Mario, este Mario, tuvo experiencia, es un hombre, yo que no sé si ha frasesido, claro, y se para acá, acuérdense lo que dije, del bañado de ganados, que está acá, él se para acá, y se queda mirando así, que estaría unos, 600 metros, 500 metros, pasa a mi viejo, le cuenta lo que está viendo, y mi viejo, sí, bueno, ya se va a la carpa, así va, hasta que sigo yo, me dice, mira, mira Eduardo, hay movimientos de haces de luz, grandes, y me pongo y en realidad, o sea, arriba de los, hay unos pequeños árboles, está el ganado, y acá hay unos árboles, medio, no sé, tendrán 10 metros, un poco menos, y había como que salía, viste, bueno, ella puede saber lo del escenario, viste que bueno, en el escenario, los haces de luz, claro, tienen una formación, aparte tienen como una, de corpúsculo, cosas que vos ves que, marca una diferencia, y los haces de luz hacen esto, y eso en columna, así, bueno, en este caso había, haces de luz, que salían de la tierra, de abajo de sus árboles, hacia el cielo infinito, y jugaban, así, primero paralelo, después se cruzaban, continuaban, de golpe, aunque parezca un verso esto, los haces de luz hacen esto, es lejano, los árboles ya ni se veían, muy gigantesco, hacen esto, se cruzan, hay un triángulo interior, y un triángulo, que sale hacia el cosmos, porque se dispersa, digamos, en este triángulo interior, de golpe aparece una mujer, así como, de carne y hueso, o sea, corpórea, aparte el viento hermosa, el viento gigantesca, pero el viento, le hacía así un pelo largo, y ella estaba, mirándose a nosotros, así, con las palmas abiertas, así, una expresión de amor, y los dos dijimos, la Virgen nos salió, ¿por qué? porque tenía, como un, 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 y bueno, de ahí, eso duró un tiempo, después se fue achicando, fue desapareciendo, pero yo a partir de ahí, y hoy sé, el tema de la Virgen, más allá de las religiones, son entidades, lo mismo que los avatares, entidades tal vez cósmicas, digamos, totalmente, total, que vienen a cumplir misiones, exactamente, no tanto de la forma que nosotros lo llamamos, tal vez el humano, es como que nosotros tendemos a, a encasillar algo, en alguna religión, o en algún credo, pero, digamos, en sí, esto es parte, todo de lo mismo, digamos, esa parte espiritual, y esa parte que tal vez no la podemos ver, digamos, a simple vista, ¿no? Así es, así es, por eso hoy te puedo decir, tanto lo que te comenté de Jesús, o de Cristo, hay planos, y ellos dicen, mi gesto es importante también, que, o un Jesús, o un Cristo, en este caso, está mucho más allá que ellos, en el plano de la evolución, claro, ellos son semi-dioses, no son dioses, por eso, ellos hablan de, de esto como de que, digamos, de que la misión, ellos están como, muchas canalizaciones, hay muchos dicen lo mismo, que eso, por algo de lo que yo, veo, busco, que hay muchas personas que, en muchas partes lejanas del mundo, dan prácticamente el mismo mensaje, tal vez sin conocerse, ni nada, y dicen esto a seres, a veces, a muchas personas, y a personas que tal vez no tienen tanto conocimiento, no están en el tema, como que ellos están, a la orden, ¿no? a la orden del Cristo, a la orden de un plan, digamos, este, en general, para, para todo lo que es la humanidad. Totalmente, si fijate, la, la famosa, ya ve, leen, más allá de esto, de escucharlo a un cristiano, esto no hay que tratar de, nadie tiene la verdad, pero me refiero, lógico, hay estudios, he hecho, bueno, de que, lo mismo, el, 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 o la, o lo de, este, que se le aparecía como una nave, o sea, en realidad, para nuestro tiempo, son naves, eh, sin ir más lejos, vamos a la mitología de Tehuetche, yo estudié mucho la parte de los Tehuetche, porque me atrae mucho, ¿qué pasaba con los, indios Tehuetches, con la parte de los hermanos de luz? Pero para atrás me fui, no quería a alguien que estuviera contaminado, o fui a nuestros próceres, con el Camsimiro Biguac, así que genera la Patagonia, a ver que si había alguna experiencia con estos hermanos mayores, claro, si los hay, y empieza su primera, la parte mitológica de los Tehuetches, dicen, que al primer Tehuetche, que se llamaba Elal, Elal, lo trae una nube luminosa, en la cima del Chaltén, o el Cerro Fitzroy, para nosotros hoy, ¿qué es eso? Es una nave, sí, sí, y el tipo vino con un séquito de cero, es que vinieron y dieron todo el conocimiento, y trajeron los Tehuetches, que son los originarios de la Patagonia. Claro, y hay muchas civilizaciones, digamos, de aborígenes, come chingones, hay un montón que hablan, de todas estas leyendas, digamos, que uno, si las ve, cuando uno no conoce, tal vez dice, bueno, son leyendas, ¿no? Pero si uno se pone a concatenar todas estas cosas, ve que tal vez hay, hay algo más. Por eso, yo te pregunto sobre los seres, esto que vos podías visualizar, que eran tal vez, me parece muy simbólico, justo cuando me lo dijiste, que no me acordaba bien, que eran como aborígenes, perdón, orientales y demás. ¿No pensás que son seres, tal vez, se habla mucho de las ciudades intraterrenas, de las ciudades subterráneas, de que hay como civilizaciones, o de muchos lados, ¿no? Como todas, porque vos pintaste también sobre, sobre las ciudades subterráneas. yo pinté guardianes, después les voy a explicar, Ser Depson, que es un guardián, que ven la no en la oscuridad, que tiene pata como palmípedo, de pato. ¿Qué son? Como seres, digamos, de distintas civilizaciones. Sí, sí, porque hay más de 24 tipos de seres, trabajando por el plan, para la ayuda a la humanidad, de distintos orígenes, planetarios y dimensionales. Hay seres intraterrestres, como bien decís vos, hay seres extraterrestres, y seres dimensionales. Todo eso está trabajando, mancomunados, en un plan, que se llama, el plan este, que habíamos hablado, otro plan pétalo formal, que está en el libro verde, se los conoce como los confederados, porque son aquellos, que están siendo la luz, un plan divino. Sería lo mismo, que el plan cósmico, el plan divino, de que se habla. Sí, totalmente. Tal vez con distintos nombres, pero. Y el tema que vos decís, lo chinado, ese tipo, ese en realidad, eran los magos, el tema que a mí, lo mayormente, yo con quien tengo experiencias, son con estos rubios más, con estos rubios. Tipo nórdicos. Sí, como Maya, la que vos tenés, el pedacito. Exactamente. Que mide 2,60 metros de altura, flaca, melena leonina, asexuada, y tiene especial afinidad, con las mujeres, y los niños. Y los niños, sí. Trabaja muchísimo con ellos, yo he visto casos, de milagros, entre comillas, de mujeres estériles, dadas por vida, por la ciencia oficial, que nunca iban a tener, chicos, nada más que adaptaran. Y, conocí un caso, que eran, creo, de Argentina, este matrimonio, que vienen, a esta estancia de la Aurora, para pedir, porque está, la mujer especialmente, la que tenía el problema, no él, y, piden, y se van, no sé si eran de Concordia, o de Tarrío, por ahí, y se le aparece, según cuenta ella, en la habitación, traspasa la pared, una mujer muy alta, luminosa, muy hermosa, y muy dulce, que la agarra, la altura del pecho, y el vientre, y le dice, ya está. le sonríe, y se va, traspasa la pared, ella, no solo que queda embarazada, y tiene una nena, en principio, sino, dos chicos más. Claro. Viene, justo me conoce a mí, estando en esta estancia de la Aurora, y ve el cuadro de Maya, dice, esta es. En lo que yo vi. Y ahora le voy a conocer, ah, le voy a conocer, le voy a poner el nombre, a mi beba, Maya. Después tuvo que un varoncito, como ayer se movía mucho, un sello, se llama Andrés, eh no, perdón, Nicolás, que era muy bromista, le puso que a su segundo bebé, que era un nene, Nicolás. Bueno, así. ¿Maya se te aparece a vos, digamos, como se aparecen las pinturas, o tuviste tal vez, digamos, una aparición física? Sí, física, pero te cuento cómo fue en principio. En esta trayectoria que tuve, que no sabía mayormente algunas cosas, cómo hacerlas, fue todo, me fueron como tirando líneas de a poco. En un momento dado, dejó de pintar cuadros, de esto, bien cercano a las primeras experiencias. Y yo creí, en un momento también, pensé que tenía que vender los cuadros, filmé a, filmé a tres, después ya me dio la línea, ¿no? Y en una de estas también, en ese espacio, no pintaba, empecé a desesperar, y yo digo, no, pero lo mío a veces pintaba todos los días. Entonces sí que empecé a agarrar, viste, antes había veladores, con las tulipas, pintaba todo, agarraba. Y un día le digo a mi hermana, dame una foto tuya, así, no tan grande, que te voy a pintar, y te regalo la tela a vos, te regalo, dale. Bueno, me da la foto, y empiezo a pintar. Y me salía esta mujer, y mi hermana se enojaba. No, yo no tengo la nariz, car, mal, yo qué sé, viste. Bueno, tres veces le cambié el rostro, y volví a salir a la misma mujer. Digo, bueno, ya mi hermana se enojaba, y digo, bueno, dale. Como atrás, esta tela me pinté, después se llama Maya, un poema, que me lo hizo, o sea, el esposo de mi prima hermana, Omar, que era poeta, que hoy viene en Bolsón, justamente, y me regalan esto para mi cumpleaños, donde hice la tela el poema. Y si vos leés el poema, habla de esa mujer, con esos ojos. Claro. Y entonces, ¿qué le puse? La tela al cuadro. Cuando recién voy a la aurora, que esto también va a ser, voy a contar algo risueño, Elena, la esposa de la tona, dice, Maya. Y yo, ¿cómo Maya? Sí, Maya. Y ahí me cuenta la experiencia, porque, ¿qué pasaba? Aunque el mariatona, se lo llevaban todas las noches, a las cuatro de la mañana, lo citaban en una zona, en una parte del campo de él, imagínate, tiene 1750 hectáreas, muy grande. Pero había una edad exacta, en que todas las noches, a las cuatro de la mañana, lo citaban, lo llevaban a una nave, y lo llevaban por la tierra, a hacer misiones, enseñarles cosas. Todas las noches, una noche, dos noches, tres noches, la mujer empezó a pensar, este se me montó el mejor, ¿me entendés? Es un maestro para la... Empezó a pensar mal. ¿entendés? Entonces, dijo, este chaval, es un maestro. ¿Qué pasó? Empezó una crisis en el matrimonio. Por ese tema, que ella iba a tener un contacto todas las noches. pero ella no podía ir ella para comprar nada, entonces, bueno. Sí, es muy difícil eso también, ¿no? El tipo pobre tal vez tenía que... Bueno, pero ahora viene esto del caso. Entonces, Tona le dice a ellos, pero por favor, le está pasando esto, que le aclaren a su esposa lo que está pasando realmente, si no, se van a terminar, se van a un matrimonio ya con hijos grandes. Claro. La familia constituida, digamos. como le dijeron, todo bien. Estando también en su lecho, acostada a Helena, traspasa la pared, Maya, le pone en el pecho y en la frente de la mano y le explica toda la misión de su marido. A partir de ahí, se unieron mucho el matrimonio para la misión que tenía que María Tona. Y los dos trabajaron juntos. Ahí, es que me cuenta ella por qué ella dice que se llama Maya y por eso, cuando veo el cuadro que se llamaba Tela, es Maya. Claro. Yo recién la veo a Maya al otro día en el mosque ese que dije que a mí me hacen acampar. Después la veo en Chacarita donde vivía, donde yo dormía, había el comedor que les hablé de la experiencia del egipcio y acá lindaba con la habitación de mi hermana, que era la que yo quise pintar que salía a Maya. Ahí la veo a Maya a dos, tres metros nada más. A partir de ahí, puse Maya, nunca más se llamó la Tela, aunque el poema está por detrás de la Tela. Claro. Y en mí Maya me ha ayudado mucho, por eso en las charlas, hace inicio, cuando presento los cuadros, Maya es la primera. es lo más principal y fue tal vez una experiencia de las que más te marcó con ese ser. Acá también yo tenía otras que había visto que también hay varios seres también, Lea, Diego, Alan, Marcos, también fue, digamos, de la misma manera y cada uno te fue, digamos, dando alguna pauta. Sí, Marcos lo vi más en la Aurora, es un ser más esquivo, que ser para... allá empezaron a aparecer unas marcas muy grandes, de pies grandes, y que tenía de pie a pie, distancia como un paso, tenía un metro cincuenta. Increíble. Y no era el que saltaba. Claro, no, caminaba. Claro. Entonces, Serpa le sacó las formas en yeso y la presentó, que yo tuve un programa de tenida de la cuarta dimensión, que es lo que le interesa. Y, bueno, se llamaba Marco, este. Lea es por el tema de los cuadros, o sea, en uno de los libros está Lea, el cuadro, y dice, ella explica cómo debe ser el tema de los escritos de los cuadros para que se pueda entender, o sea, cómo se escribe, de qué manera. Ella aclara ese estado. Claro. El que a mí más me movilizó fuera de Maya, es uno que se llama, bueno, Alan lleva el nombre, ¿qué pasó con nuestro pibe? Claro. Él nació en Villa Luzurega. Y cuando vamos, nosotros queríamos ponerle todos los nombres mapuche. Y en ese momento le dije, no, este no, este no, este no. Entonces, vemos que si Alan estaba permitido, a mi señor le gustó siempre ese nombre de Alan por el tipo del cuadro, y bueno, Alan está llevando ese nombre más otros nombres, pero Alan es el nombre del cuadro, el ser que yo pinté, que más bien trabaja con las naves. Claro. Pero a mí quien más me llega es el que se conoce como Diego. Diego es un ser altamente espiritual de ellos, trabaja por eso tiene que ir con una migración como Cruz, y a mí él me, tengo una experiencia con él, no puedo decir mucho, pero sí, es el único que yo le escucho el sonido de su nombre, porque en realidad los nombres, Maya, Marco, Le, André, Nicola, Alan, vos decís, pero son todos nombres humanos. Claro. Sí, son todos nombres humanos, ¿por qué pasa? De ellos, cuando están, en la última evolución a nivel denso que van a tener para pasar después a hacer serie de luz, toman el agradecimiento de toda esta etapa tan larga, para los contactos toman ese nombre último, Maya, Lea, tatatá. Diego, Diego, ahora a mí, es un sonido, por eso, tampoco lo quieren decir, porque ellos son un medio, no el fin, claro, no tenemos que arreglarlos, exacto, estamos dando un cambio, no hay que erigirle monumentos, y era, urrarais, urrarais, no te lo puedo traducir, pero un sonido. Son como vibraciones, tal vez, que no tienen pronunciación para... No, pero si alguien supiera, puede llegar a saber, de punta a punta, qué hizo el ser, qué dejó de hacer, entonces ellos no tienen permitido, no lo hacen, pero como viste, para mí es un sonido, no voy a enganchar nada, pero es el único que a mí, me aclaró un poco esa historia, Diego, que es uno con crespitos, rulitos, rubios, altos. Y te pregunto, Edgardo, ¿en qué parte, digamos, del contacto, del mensaje, te ves ahora? Vos hace muchos años, ya que estás con esto, y cómo ves tal vez, cómo te ves vos, y cómo ves a la gente, que toma, digamos, este mensaje, que, digamos, es importante, y tal vez no es tan tomado, porque, si bien, para mí, particularmente, esto es una realidad, de lo que pasa, tal vez mucha gente no, está como, muy alejada del tema, ¿en qué momento te ves, de transmitir esto, si hubo una evolución, este, si, si, cómo ves al público, en cuanto a tomar este, este mensaje, cómo es la humanidad general, por así decirlo. No, estamos en una etapa difícil, pero esto es como si fuera, también tiene un microclima, y como en mi caso, voy, ellos saben, hacia dónde, en el momento, qué van a brindar, porque a mí me pasa, yo sé poco del tema, que parezca, que se pira mucho, y en el momento de la charla, necesito estar con ciertos condicionamientos, que ellos me indican, hasta hace tiempo, claro, para que reciba, y sea asistido, si no, no soy asistido, en la charla, y me ha pasado, pero es todo al contrario, y era un cielo a la izquierda, claro, entiendo, entonces, esos resultados, los también, ellos saben a quién, qué le dejan, de qué no le dejan, qué es lo que sale, bueno, el tema, hoy sabemos, estamos en un momento de transición, y que creas uno, que lo más importante, es que ellos te marcan siempre, lo interno del humano, claro, hay gente que no sabe nada del tema, voy a decir, plato, pero son buenos humanos, claro, y eso es más importante, que ellos tienen presente siempre, porque qué pasa, los mayores contactados, no son los contactos físicos, claro, son aquellos que los trabajan, inconscientemente, y en los sueños, y mayormente, la gente no sabe, que son contactados, y si quieren, oh, ese, mirá, contacto físico, no, nada que ver, y te explico algo más, que es importante, para que nadie se crea, nada de los que tienen contacto físico, que después hay que comprobar, si es real o no es real, porque todo esto, viste, nadie te puede decir, mirá, tenés el ser ahí, la nave acá, esto es muy difícil, porque no es tangible, exactamente, igual el corazón te dicta, pero, se da solo, yo no vengo programado, claro, mirá lo que me pasó, una vez en Rosario, una historia muy grande, era un cine, una charla importante, tuve penes a todo, y, viste que vos te iluminás en el escenario, te iluminás a vos solo, vos es todo oscuro, y de golpe una unja me dice, a mí me interesa mucho el debate, aparte no me arcaron ellos, que la gente te pregunte, y te lleva de la junta a la otra, que hay un intercambio, y si crecemos, y crecemos de más, aprendemos y aprendemos de más, y me dicen, en ese rincón, oscuro, no veo a nadie, ojo, porque esa persona, viene a romper la charla, está bien yo, cuando enciende la luz, el primero que miro, al rincón, dice allá, un pelado, con, viste una coronilla así, un hombre grande, un hombre adulto, y el tipo, se manda la peña, como para tirarte un exocent, viste, claro, y como yo no venía preparado, que este venía a joder, chun chun, me dicen, ah, ojo que viene a joder la charla, si lo nivelas, la charla va a ser, superadora, bueno, chun, no sé qué pregunta hizo, si la cosa salió bien, no sabe el auditorio, todo así, excelente, porque se nivela el auditorio, eso es importante, igual los artistas lo saben, en esto es importante, ya cuando estás con público, tenés que saberlo, porque si no te comen vivo, vos tenés que entrar, tenés una charla, vos tenés que ir cuando entras, pisar fuerte, hacerte sentir, digamos, si vos entras de medio para abajo, el público no te deja subir más, fuiste, cualquiera, nosotros somos público, es normal, ahora, cuando vos entras hasta arriba, listo, ya después mandate, chuncho, hace la plancha, está todo bien, si entras abajo, no levantas más, ¿viste? ¿entendés? Y, Edigardo, volviendo al tema de las pinturas, yo sé que hoy esto es algo, es lo más importante tu vida, vos disfrutás mucho, ¿no? Haciendo esto. Ahora sí, antes no. Antes no, hoy sí. Digamos, fluye solo esto, digamos, viene solo y haces, digamos, no fluye solo, o sea, a mí, ahora vine acá, tengo 40 cuadros para pintar, que tengo que esperar, que se termine la C, no puedo agarrar y pintar los 40, claro, más o menos son 80, 100, 100 y pico, cuando se termina, ahí encargo la pintura, y no veo ahora sentarme, porque yo tengo un silloncito medio, que es de peluquero viejo, porque mi hijo tiene un instituto capilar, y es como que me siento en una cápsula, ¿viste? En una cosa de cápsula, así, y en un buen nantillo solo pinto, ahí están dos mil y pico de cuadros, más dos cines que tengo el garoto, también otro lado, o sea, están el garoto, y ahí no veo la hora, porque, bueno, tengo una ventana, no sé, me he traslado, y, claro, y bueno, ese mes, sí, lo que pasa después tenés que ambientarte, porque salís débil, sí, ah, eso, digamos, es como que energéticamente hay algo, sí, tenés que estar una semana con mucho cuidado, porque, todo te molesta, todo, te llega todo, claro, estás como muy receptivo, digamos, sí, después volvés, a la semana ya tomás todo de vuelta, y ya, pero te surge como una sensibilidad, sí, sí, ¿usás alguna música para pintar o algo, o nada? Pinto con música, no puedo pintar sin música, todo, ah, bien, bien, ¿qué tipo de música usás? Todo, desde rock, folclore, tango, clásico, todo, 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 te da mucho buen acompañamiento, digamos, para eso, sí, mi señor, fue ya la música, claro, tenía músicos, imagínate, radio G, pintado con radio G, claro, Scorpio, no sé, de todo lo que vos, pero tiene que ser, a poner, hay ciertas músicas, no, que las ponía, tenías que sacar, porque no iban, claro, pero sí, siempre tengo que estar con música, no puedo pintar en silencio, porque también, ¿por qué fue así también? Cuando pintaba en Chacarita, en la casa de mis viejos, siempre, pintaba en un altillo, y siempre había gritos, discusión de familia, entonces, empecé a poner música, y me aislaba, de los criterios de mi familia, y aparte, siempre, siempre con música, y, como los CD, no sabés, pila de CD, o MP3, siempre, siempre bien acompañado, digamos, música Tana, Taranta Písica, no, cualquiera, digamos, multicultural, digamos, la cosa, sí, sí, Edgardo, vos estás en actividad actualmente, tal vez, allá donde estás, donde vivís vos, que es en el Bolsón, ¿das charlas, haces actividades, o nada más te dedicas a...? Si me llaman, lo que pasa es que no puedo promover, sí he dado, he estado exponiendo cuadros, pero en mi caso particular, por los hermanos mayores, también nos permiten, por el yo de cada uno, que yo promueva las charlas, si vos me llamás, ¿cómo ahora? Exacto. No, que yo te diga, che Mariano, dale, hace una entrevista, está mi yo acá, claro, tiene que ir a hacer tagos, como las charlas también, y si me han invitado, me invitan, ahora hay una pareja italiana, me está esperando allá, que quiera, quiera charlar conmigo por este tema, y ellos me llaman. Digamos, esto se da fluidamente, y cuando lo solicita alguien, vos digamos, no promueves, claro, no, no, igual viniste acá, y vamos a decirlo, vamos a hacerlo público, esto que te llamaron de todos lados, tuviste una agenda, tuviste una agenda bastante buena, ahora, dando alguna charla, sí, sí, charlas, encuentros, también con amigos, amigos, perfecto, sí, sí, y para cerrar, Edgardo, quería dejarte a vos, que digas la última reflexión, lo que sientas, lo que pienses, lo que te parezca decir ahora, y que también, sí, des tu, tu medio de, digamos, de tu página, que puedas dar tu promoción, para que la gente un poco también conozca, digamos, lo que vos haces. Sí, eso da lo vos, ellos lo ponen, lo mismo. Marranti, marranti.com.ar, es la web. Sí, o ellos lo googlean, pintura dimensional, pintura dimensional, o Edgardo Marranti, entras con todos los programas, todas las cosas, y van viendo, también es importante cuando googlean, porque se han usado estos cuadros, a nivel de meditaciones, en nubes, bueno, distintos, que ya sale de uno, porque también tiene que ser así, y los hermanos manejan, que vos de golpe te encontras con personas, han metido música para la mitad, acá, acá, y está todo bien, entonces van a encontrar de todo. Claro. Yo lo primero que tengo que hacer, es agradecer a ustedes dos, por la deferencia, porque en realidad, esto es bueno también hablar al público, que aparentemente, es uno que está charlando, y entre comillas, enseña, no, yo vengo a aprender de ustedes dos, y acá, aprendemos los tres, de algo más que está bajando, eso en principio, y vos, que tenés una onda bárbara, y que te va a ir bien, ponerle todo esto, igual, bueno, tenés un asistente, number one, o número 10, que lindo el amor siempre en esto, es muy importante, para sustentar estos temas, y es que, mira, primero es que hay que tener mucha confianza en uno mismo, como lo que hacen ustedes, o sea, decir, bueno, yo tengo para hacer este tipo de trabajo, dar esto, bueno, hacerlo tranquilo, más allá que parece que sale de los rituales comunes, que, por más que no sepamos del tema, sabemos mucho del tema, porque todos, en esencia, tenemos lo mismo, estos hermanos mayores, está dentro nuestro, son hermanos mayores nuestros, ellos están trabajando, por un plan divino, de amor, de apertura, de conciencia, no hay nada obligado, tratemos de ser, buenos humanos, en lo que hagamos, si limpiamos un cordón, si juntamos a la basura, si somos diseñadores, si somos esto, si somos otro, cualquiera, tiene que ser un apostolado, lo que esté haciendo, eso es lo que necesitamos, nosotros todos los humanos, beber del otro, yo tengo mi página, si listo, es una paginita, pero necesito leer, que me brinde la posibilidad, leer de tu página, esa de su página, y así de todo, donde hay, la verdad no la tiene nadie, yo tengo una pequeña, vos la gote de otra, entre todos, armamos la gran, el granito de arena, que armamos la gran playa, la gran verdad, y bueno, y después sientan, y si se entren tranquilos, como creamos en el principio, si ustedes de esta entrevista, creen, que está todo ok, está todo ok, que está todo mal, está todo mal, borran esto que están viendo, no lo vean, importante estar bien con uno mismo, y si, acuérdense, quien tengan delante mañana, por el tema que es fácil, es difícil de discernir, sientan, les va a decir, si esto es correcto, lo que tengo delante, o es incorrecto, y recién empieza todo esto, va a haber muchos más, no, todavía no, falta un tiempito, pero, ahora estamos en lo que se llama, la parte gris, de lo extraterrestre, a nivel contacto, hubo la luz, pasamos al ciclo de oscuridad, el gris, en algún momento, va a aparecer de vuelta la luz, porque estamos cerca del cambio, o sea, que estamos en una transición, ahora digamos, que vale todo, y que fíjate que se exige, el tibio, no puede existir, o elegís negro, o elegís blanco, el tibio, no puede tener las dos gambas, para así, por lo dos, ver cuál es la balsa que va a tener, de Edgardo, que es marranti.com.ar, para que puedan ver un poco también, todo el trabajo que hace, muchas gracias, y hasta la próxima. Bueno, el extenso, cuando ellos deben de llevar a un humano, atrasado en dimensiones, necesitan, para que este humano no muera en el camino, porque se destruiría, atrasado en dimensiones, agarran, este aparatito solamente trabaja, con el ADN del constructor, si yo tuviera este aparatito, y me lo pongo en la mano, no pasa nada. Cuando ellos se ponen en la mano, este aparatito, van así, que es así, como una, esta forma, es como una manzanita, con dos aletas, y la base, cuando es uno de ellos, bueno, esta base, se pega, las aletas empiezan así, moverse, vertiginosamente, y esto gira, como loco, multicolor, se desune al torrente, energético de los seres, y lo usan de esta manera, lo llevan hacia adelante, agarran un humano de la mano, y lo trasladan al humano, en dimensiones, para que lo vuelvan a traer después, sano y salvo, sin este aparatito, el humano no podría tener la experiencia, que ellos quieren que tenga, en distintas dimensiones, extenso, capacitor de dimensión, como farol de sandado, claro, y el otro, en una experiencia onírica, puede pasar eso, y se cumple esta función, eso, capaz que va, un humano te va a decir, no, porque los vi, como con una cosita acá, que hacía ruidos, y bueno, esto es, esto, que vemos en el centro, es, la gestación, es como un bebé, es la gestación, de un ser, extraterrestre, dentro del vientre de una madre, como un terrestre, a través de una relación común, humana, o sea, una relación sexual, esto es, la cosmo familiar, que existe, la parte superior, del cuadro, que estos seres, otro tipo de seres, están trabajando, para que este chico, nazca, en el hogar predeterminado, está por debajo, del cuadro, el centro, con los padres, ya predeterminados, y en el momento, que ya está asignado, todo esto, que está acá, que son como, unas esferas equidistantes, mantienen que el chico, esté en equilibrio, y no sufra problemas, o enfermedades, que estén fuera de su misión, pero lo más importante, de todo esto, es que este chico, que nace, que puede ser mujer o hombre, que es uno de ellos, no tiene que saber, que es uno de ellos, porque es la idea, de cumplir la misión, pero que va a tener, va a parecer un humano común, vaya allá, que la característica, de estos seres, son que, son humanos, capaz es un amigo tuyo, o algo, pero es que ellos, solucionan, los problemas de los humanos, los solucionan, más instantáneamente, que nosotros los comunes, o sea, cualquier drama que hay, ellos, al toque, lo solucionan, se llama generación edificante, encubierta, silenciosamente, bajo la cuerda, de la gestación normal, que es lo que hablábamos, de este bebé acá, abrigando una perla angelica, hay uno que, hay una persona, como un humano, cualquiera de nosotros, lo que ponele, uno muere, dice, era buen tipo, o una buena tipa, nada más, viste, bueno, muere, ese cuadro te va a mostrar, del otro lado, que una buena persona, lo que le sucede, que comúnmente, lo lloran acá, pero del otro lado, se llama la gota divina, logra lo que, un entrelazamiento, con partes muy espirituales, de tal, a la hora de la vida, hay seres que lo van a cobijar, y que aparentemente, era un ser humano común, ahí realmente, el tipo se coronó, con la gota divina, con el rombo completo, alto y bajo, unido, y bueno, y parece que no pasó nada, abajo, murió uno común, del otro lado, si la mente pasó así, el tipo mira, logra, como una parte virginal, que lo abriga, en su pecho, en su pecho, la coronación esta, acá está el árbol de la vida, acá hay seres, que hay una columna, fijate, están otros observando, que se dispara como una luz, estos seres, mañana que van a encarnar, se les da la posibilidad, que observen, cómo fue que este tipo, este ser, logró esta, la gota divina, para que cuando nacen, o vuelven a un cuerpo denso, la conciencia, o la inconsciente, les trabaja en favor, para que les recuerde, cómo ves el camino, para poder lograr, una realización, a través de la gota divina, pero tienen cierto, se ve que lograron algo, porque si no, no te dejan estar acá, no cualquiera, puede estar mirando eso, esto es así, estando en Italia, en Milán, allá hay un lugar, que se llama Ikea, ¿estás en Europa o algo? No. Bueno, hay un lugar Ikea, que es suizo, y es un emporio, de todo lo que son muebles, cosas para el hogar, y todo, y vos vas, vas a entrar, si te chocones con gente, van para allá, van a venir para acá, es una emporio, una mini ciudad, yo andaba muy mal el estómago, en Milán, ¿viste? Entendido acá, no sé por qué, estaba con mi señora, el hermano, la novia, y bueno, dando vuelta, entre mi una multitud, viene una chica, Tama, ¿viste? Viene, me pone una mano acá, dice, mamá, me mira los ojos, me clava los ojos, me dice, mamá, me dice, y se me saca el dolor, ¿viste? Y se va, y yo la quedo mirando, y bueno, de ahí nace el teclado, por eso le dice, mamá, te curo, me sana, te miro, porque me clava los ojos, y resalta, porque después la cosa, me la quedo mirando así, no puedo creer, y ya normal, seguía. Increíble, increíble experiencia, esa, ¿verdad? Sí, sí, la parte de la voz, mamá, como enojada, imponente, mamá, y me mira, me clava los ojos, como diciendo, sí. Apenas empecé a pintar, para mí era un trabajo, y fíjate lo que es la contradicción de un humano, que yo sabía, si recibía un boceto y lo boceteaba, tenía que pintarlo, entonces le esquivaba, veía un cuadro, y me iba y no lo tomaba, así aparecían tres veces hasta que lo tomaba. Ah, o sea, había una insistencia en... Sí, pero porque yo me negaba a tomarlo, sabiendo que tenía que después laburar para pintarlo, si yo no lo tomaba, no había laburo. Claro. Entendé en contra de la historia de lo humano, después, bueno, ahora no, hoy es mi vida, estoy esperando poder sentarme a pintar, pues como que me siento en una cápsula, y estoy 20 días internado, todo el día, pintando cuadros, te saco 110 cuadros en 25 días. Claro. Pinto cuatro, yo lo pinté máximo fue cinco cuadros por día. Claro. Todo el tijinoso, vos sos un óleo, olor a óleo, donchado de óleo por todos lados. ¿Cómo te viene ese conocimiento? Digamos, ¿cómo si vos no tenías... ¿Querés que cuente donde empieza lo de los cuadros? ¿O querés que vaya al principio? Porque tiene estrecha relación con los dos hermanos, pero los cuadros como si fueran a parte media, pero necesité... Cuento rápidamente, ya que esto está en internet o está en algunas entrevistas, y va a parecer un cuento fantasía lo que voy a decir. Pero bueno, acuérdense que cualquier chico que tenga dos años y medio de edad, si tiene un accidente, algo grave, le queda marcado a fuego. Sí, sí, le queda captado. Le queda captado y lo va a contar capaz que de grande. Si no le pasa nada, no se va a acordar. En mi caso particular, yo dormía en lo que era una habitación de mi abuela, ya fallecía una abuela por parte de mi vieja. Esta habitación lindaba con un... Sí, en realidad esto, no sé si lo sabías, pero se llama la pintura anidimensional, que quiere decir que está en todos lados y en ningún lugar. Exactamente. Depende de quien esté delante, toma lo que sea necesario ni más ni menos. Si esto viene de un cuadro, se llama la casa o furto anidimensional, y para que tú, público, el público que ustedes vean, esto es así. Es como que si ahora pasara una explosión dimensional, acá ahora vemos todo lo que nos está rodeando, de golpe. Es como que se abre acá, a esta altura en el misil, un cierre, se abre el cierre y sale toda una explosión dimensionada de colores, y a mí me borra todo lo que está alrededor, a ustedes. Y ese fruto anidimensional, es que, bueno, a mí me va a dar lo que tenga que darme, que así fue el cuadro que pinté, que es la casa o fruto anidimensional. De ahí viene después el tema de la... de este nombre, que hoy fue tomado, si te vas a googlear después, vas a ver que lo que dice anidimensional la ha tomado como un nuevo... un nuevo... una nueva palabra, no existe, y la pusieron como una nueva palabra. Exacto, exacto. Y esto, digamos, ¿hay alguna inspiración tuya, Edgardo? O básicamente, es como decís vos, surge, digamos, nada más de... o sea, se borra todo y surge... no hay nada tuyo, digamos, propio, sino que viene todo desde... que es como una visión. No, o sea, invalablemente yo no pierdo nunca la conciencia, o sea, inevitablemente pasa por mí, hay algo muy pequeño, pero... Claro. estos son apariciones, visiones, o con movos físicos se puede tocar, es muy variable, no tiene una regla fija. Perfecto. Sí, por eso, con símbolos, renglones, todo eso da que en el libro verde, que la gente, algunos que pueda conocer, tiene acceso, está en la primera hoja de ese libro verde que está el plan de pétalo formal. Claro. Vos tenés varios así, cuadernillos. Hay 14 libros. Sí, ya hay más de 2.200. 2.200 cuadros tengo 100 regalados, más o menos, porque lo único que yo puedo hacer con estos cuadros es si los siento o hay un mandato, los regalo. No se comercializa. No, no puedo ni firmarlos, porque no soy creador, soy un copiador, no puedo comercializar con nada el tema, ni las charlas, ni los libros, se regalan, acá mismo ahora, fíjate, también he invitado gente para dar unas charlas, lo único que yo pedí es que vine con Robert, un amigo, vinimos los dos, yo le presenté los papeles, ponéles de la carga de combustible más el peaje, me retribuyen eso más el doble porque me tengo que volver. Nada más que eso. Estoy parando en la casa de mi hermana, no puedo llevar un solo centavo más de lo que yo traje. Claro. Y estas pinturas vienen acompañadas de algo también escrito, digamos, de alguna canalización escrita, de algún mensaje. Sí, hay algunos que tienen escritos y todas tienen título, que el título es significativo también. Ahora, en esto, en los libros, que bueno, en un momento si no, la otra oportunidad es extraer, trabajan un poco como el ichín. Hay 14 libros, ya no, se pueden reeditar 7, hay 7 nada más que yo voy regalando, además no se pueden reeditar. Poner, si uno ahora está con una interrogante y qué tengo que hacer, o dónde, qué encaro, entonces, abrí, poner, hay 7, en este caso hay colores naranjas, rosas, verdes, y bueno, agarro el rosa, por decir algo, lo abro y lo andeciento. Si ustedes me ven, yo ando con riñoneras, porque ya me ha sucedido estando acampando, un lugar, puede pasar en cualquier lado. En cualquier lado, te digo, el baño, o comiendo, te voy a contar una que esa viene bien que la cuente. Estaba comiendo, estaba casado, de golpe desaparece el plato y aparece un cuadro, después sobre ese aparece otro y así otro más, o sea, era un cuadro con tres partes. Después que lo bocetía, vuelve a aparecer el plato de comida. Si tengo que tratar de cuando tomo algo que los que tienen alrededor mío no capten eso, porque si no se cortan. Ya me ha pasado, porque esto sucedió de chicos con amigos que después no vean nada y terminaban riendose, pero es así, no promuevo nada, puede ser que ahora veamos algo, son cosas que la manejan ellos. Si siento cuando va a aparecer algo que hay como un sonido de abejas, una cosa se siente, un zumbido, o algo raro ahí en el ambiente y vos, bueno, vas como ahí, captás, porque muchas veces hay cosas que salen como si fuera de la pared y salen fuera de la pared, como que tienen una forma, son consagradas, como una vez pasó, esto está en un libro verde, que es el plan hacia la humanidad, que se llama Plan Pétalo Formal de Apertura Cósmica, algo así. Y en una pared, donde pintaba en ese momento en el altillo en Chacarita, aparece, de izquierda a derecha, ¿viste cómo son las listas de las computadoras? Exacto. De izquierda a derecha, cada letra, cada carácter, eso. Cuando yo lo boceteaba, volvía a desaparecer, de derecha a izquierda y así otro más. Depende si es un cuadro, un escrito, me va a contestar en su momento el interrogante que yo tengo, así trabaja. Porque, ¿qué pasa? Si uno quiere leerlo relativamente como cualquier libro, te vas a robar el loco. Exactamente. Porque de coma a coma significa una cosa con 10 significados distintos, depende de quién esté leyendo los libros. Exactamente. Es como la interpretación, digo, de cada uno. El que ve el cuadro, digamos, es como que interpreta, o sea, tiene un mensaje para cada uno individual. Así es. Así es. Por eso a mí también me alertaron cuando empecé con esto dos semanas mayores. Ojo, que no te atemponga vos, que te pongas delante la obra más importante vos que la obra en sí misma. Claro. Porque vos desaparecés. Lo importante va a ser siempre la obra con quien esté delante de la obra. Digamos, la trascendencia que tiene eso. Sí, la segunda novedad del quincopio. ¿Entendés? Entonces vos tenés que trabajar con tu yo, bueno, el ser humano, el tema del ego. Y sí, claro. Pero bueno, y tocar, como en el fútbol, vos te gusta el fútbol, toco y me voy. Toco y espero que pase. Y te va a desaparecer más para no te quedás con todos los... ¿Entendés? Como decir, bueno, que la gente busque por sí misma o trate de tener inquietudes y también que lo llame a nivel de... O sea, a través de mensajes o lo que fuera, también le indiquen cosas. Claro. ¿Y cómo comienza todo esto, digamos? O sea, vos antes de que te venga este conocimiento así en el arte, que transmitís algo en el arte, digamos, ¿vos tenías algún interés sobre estos temas? ¿Habías tenido alguna experiencia o algo previo? Sobre el arte nunca me gustó pintar, no era mi hobby pintar. Básicamente no... No. Y a... A... A...